El ojo crítico ciudadano se mantiene en espera de saber qué resoluciones se tomarán sobre las obras de las minicentrales en Roblería, entre Linares y Colbún. Se estima en un centenar los asistentes al primer conversatorio en que el movimiento Putagán Libre y el movimiento de defensa del achibueno analizaron la problemática que afecta actualmente a la cuenca del Putagán. Comenzar a crear conciencia en la población, en la gente, con respecto a todo el daño ecológico, patrimonial, turístico, flora y fauna que se está realizando en ese lugar donde se están llevando acá unos trabajos para una minicentral de paso. Si bien es cierto, ya está muy avanzado, no perdemos la esperanza de que podamos frenarlo y evitar lo que viene también más adelante con lo que mencionábamos anteriormente, con todo el manejo que están haciendo los ríos para el supuesto desarrollo económico que en realidad va en desmedro del turismo y de la ecología. Se detallaron antecedentes sobre el daño ambiental al patrimonio del sector por las labores de las minicentrales en Roblería. Llamar a la ciudadanía a estar atenta y a defender lo que es nuestro. Ya pudimos defender a partir de la perseverancia y la participación de todos los ciudadanos del achibueno. Y hoy también queremos invitarlos a defender el Putagán, así como también los otros ríos que están en riesgo hoy, producto de la generación energética, producto de las mineras, producto de todo lo que se proyecta para el supuesto desarrollo que en realidad es la perdición de la humanidad y de nuestro ecosistema. Se establecieron además las redes necesarias de apoyo comunitario para mantener vigilancia sobre la intervención al patrimonio medioambiental.